Ya por último, van a encerrar con verja la cantenal de la B que están proponiendo. No, 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 eso no se puede, no. No se puede, no está de acuerdo usted. Ni que abra la cabella en ella. No, no se puede. ¿Por qué? Es que es una plaza, es una plaza, es una plaza y la plaza no puede encerrarse.